Comenzamos haciendo clic en crear Genialy que se encuentra en la parte superior a la izquierda de la página. Veremos que nos encontramos con múltiples opciones, presentación, video presentación, juegos, medias, recursos interactivos, entre otros. En esta oportunidad haremos clic en presentación. Allí se nos abrirá múltiples opciones de plantillas que nos ofrece Genialy para nuestras presentaciones. Hay que tener cuidado de no utilizarlas que son formato premium, que son aquellas que se encuentran con la estrella, que no están en la versión gratuita. Para esta ocasión, en este ejercicio, utilizaremos la plantilla Presentación Escritorio. Hacemos clic allí, aguardamos unos minutos a que se cargue la plantilla y hacemos clic en Usar esta plantilla. Aguardamos unos minutos más y veremos cómo se carga esta primera página para poder comenzar con nuestra presentación. Veremos que podemos editar el título, hacemos doble clic allí. A modo de ejemplo, le pondremos clase 1. Clase 1. Subtítulo también tenemos la alternativa de editarlo. Le pondremos lección primera. Y nos encontramos en la barra de herramientas que se encuentra en la pantalla del lado izquierdo, como último recurso, la opción Páginas. Hacemos clic allí y veremos que tenemos solamente la primera página que aparece por defecto con la plantilla. Para añadir más páginas, hacemos clic abajo en el signo Más, Añadir Páginas. Veremos que tenemos más formatos, más diseños correspondientes a esta plantilla y también tenemos la posibilidad de poner un ojo en blanco. En esta ocasión, utilizaremos esta otra página, Añadir. Y vamos a añadir una página más, la del formato libro y le damos abajo la opción Añadir. Como pueden observar, tenemos la primera página que aparece por defecto, la segunda página y la tercera que acabamos de añadir.